¡Suscríbete al canal! Y la base con un grito la graba Carlitos Vamos a bailar, vamos a escabear Levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar Levanten las manos de aquí para allá Comenzó la fiesta hay que bailar Está con un viaje de pa' gozar Levanten las manos para acá Levanten las manos para allá Tomamos una birra por acá Tomamos unos vinos por allá Está con un viaje de hay que bailar Y de la cabeza va a matar Vamos a bailar, vamos a bailar Levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar Levanten las manos de aquí para allá Quiero que quedan los jedis Quiero que quedan los jedis ¿Qué vamos a hacer? ¡A jedir! ¿Qué vamos a hacer? ¡A jedir! Vamos a bailar, vamos a escabear Levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar Levanten las manos de aquí para allá Comenzó la fiesta hay que bailar Está con un viaje de pa' gozar Levanten las manos para acá Levanten las manos para allá Tomamos una birra por acá Tomamos unos vinos por allá Está con un viaje de hay que bailar Y de la cabeza va a matar Vamos a bailar, vamos a bailar Levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar Levanten las manos de aquí para allá ¡Ya! ¡Regidienta! Para todo Paraguay Es parte de los jedis ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nueva mente El ritmo de mente Llegan los jedis Máquina baile ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no entiendo lo que está pasando porque acá en el barrio están todos empacados El diariero ya no me saluda y el almacenero me cortó el fiato Me debemos a los remiseros, al chostero, al puntero y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua, los saqué matando y al delga también Me vinieron a cortar el agua, los saqué matando y al delga también Le debemos a todo el mundo, sí señor, le debemos a todo el mundo, sí señor Me esquivo por aquí, chamuyo por allá, ya no me importa nada, no le pienso pagar A todos les cabió, a todos les cabió, por eso le aplicamos El famoso paga adiós, el famoso paga adiós Y las palmas arriba, y las palmas pa'l que fía Regediento, te lo digo regediento Te cabió, te cabió, el famoso paga adiós Te cabió, te cabió, el famoso paga adiós Yo no entiendo lo que está pasando, porque acá en el barrio están todos empajados El diariero ya no me saluda y el almacenero me cortó el fiado Me debemos a los remiseros, al quiosquero, al puntero y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua, los saqué matando y al delga también Me vinieron a cortar el agua, los saqué matando y al delga también Le debemos a todo el mundo, sí señor, le debemos a todo el mundo, sí señor Me esquivo por aquí, chamuyo por allá, ya no me importa nada, no le pienso pagar A todo le cabió, a todo le cabió, por eso le aplicamos El famoso paga adiós, el famoso paga adiós Si creen en Dios, que Dios se lo pague Era medio colifato, nunca pudo debutar De la yegua de un ciruja, él se vino a enamorar Y a la yegua de un ciruja se la quiso desvirgar Tenés más leche que un tambo, y así no podés seguir Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Porque qué vamos a hacer, a gener Porque qué vamos a hacer, a gener Era medio colifato, nunca pudo debutar De la yegua de un ciruja, él se vino a enamorar Y a la yegua de un ciruja se la quiso desvirgar Tenés más leche que un tambo, y así no podés seguir Sos el terror de mi barrio, sabemos que sos violín Sos el terror de mi barrio, sabemos que sos violín Sabemos que sos violín Sabemos que sos violín El que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Toma la voz, dame a mí, el que no salta es un violín Porque qué vamos a hacer, a querer, porque qué vamos a hacer, a querer Como baila la gorda Maricel Ella mueve su cascabel, ella siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel Como baila la gorda Maricel Ella mueve su cascabel, ella siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel Mamá da la chupa por un papel Y las palmas arriba Y no para de jeder, y no para de jeder Mamá da la chupa por un papel Y no para de jeder, y no para de jeder Mamá da la chupa por un papel Maricel Mueve, mueve el cascabel Si querés pala, si querés pala Arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana Ven y agachate, chupala, chupala Si querés pala, si querés pala Arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana Ven y agachate, chupala, chupala Como baila la gorda Maricel Ella mueve su cascabel Ella siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel Como baila la gorda Maricel Ella mueve su cascabel Ella siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel Mamá da la chupa por un papel Y las palmas arriba Y no para de jeder, y no para de jeder Mamá da la chupa por un papel Maricel Mueve, mueve el cascabel Si querés pala, si querés pala Arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana Ven y agachate, chupala, chupala Si querés pala, si querés pala Arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana Ven y agachate, chupala, chupala Dale, dale, chupala Esa Las palmas arriba De cubra, dedita y milonguina Para salte y jujuy Arriba Como toda la semana Llego el viernes y hoy también Tengo faso y milonga Tengo todo pa' jeder Sobre que de soy rebado Y esta vida seguiré Porque siempre ando re loco No me canso de jeder Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino ¿Qué vamos a hacer? Jeder, jeder ¿Qué vamos a hacer? Jeder, jeder Jujuy, jujuy, jujuy Baila norte La república argentina Con los J Como toda la semana Llego el viernes y hoy también Tengo faso y milonga Tengo todo pa' jeder Sobre que de soy rebado Y esta vida seguiré Porque siempre ando re loco No me canso de jeder Todos los borrachos Con las palmas Arriba y arriba Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino ¿Qué vamos a hacer? Jeder, jeder Vamos los jetes Cubia, jerienta Estamos todos En la cabeza A jeder, a jeder Con los jenes otra vez A jeder, a jeder Bendiciones sin hotel Borrachín Jeder Si a vos te gusta la joda Mover la cola Dale, vení Baila hasta cumbia Gedienta Dale, bailala No seas así Las pibas mueven la cola Y la vacancia Chiflando así Las pibas mueven la cola Y la vacancia Chiflando así Vení, vení Tómate un vino Ármate un vino De la locura De la locura Porque los jenes Van a tocar Vení, vení Tómate un vino Y un jamaiquino Vamos a fumar Subiste al barco Subiste al barco De la locura De la locura Porque los jenes Van a tocar Porque qué vamos a hacer Jeder, jeder Porque qué vamos a hacer Jeder, jeder Te invito a una fiesta La de tu cancha siesta Jaja 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 Si a vos te gusta la joda Mover la cola Dale, vení Baila esta cumbia Que dienta Dale, bailala No seas así Las pibas mueven la cola Y la vacancia Chiflando así Las pibas mueven la cola Y la vacancia Chiflando así Vení, vení Tómate un vino Ármate un vino Ármate un vino Telefesial Subiste al barco De la locura Porque los jenes Porque los jenes Van a tocar Vení, vení Tómate un vino Y un jamaiquino Vamos a fumar Subiste al barco De la locura Porque los jenes Van a tocar No, no seas Jaja Porque este se persigue Después llevamos los dos Que no, que no Dan patada No, no, quedate acá Aguantá acá Eh Dale, dale, decíle que abra Dale, atendés Eh Eh, dale Uno más Soy yo, el Pepo Toma pastilla Toma papusa Desconocido Pepe La bruja Junta que vienda Y a todo ritmo A que la sientas Acá en el barrio Me junan todos Por el loco maravilla Por lo bien Que en gambetero A los tranzas De la villa Me pido un faso Y en la otra cuadra Me voy a quedar Al tranza Que vende pastillas Para los tranzas Para los tranzas De todos lados Yo soy Su peor pesadilla Su peor pesadilla No me digas que ya no hay más No me digas que ya no hay más Porque yo Porque yo a cualquier hora A la puerta Te voy a golpear Te quieres matar Te quieres matar Te quieres matar Porque a cualquier hora Te voy a golpear Agárrate la peluca Maruca Agárrate la peluca Maruca Maravilla Por lo bien Por lo bien Que gambeteo A los tranzas De la villa Me pido un faso Me pido un faso Y en la otra cuadra Me voy a quedar Al tranza Que vende pastillas Para los tranzas Para los tranzas De todos lados Yo soy Su peor pesadilla Su peor pesadilla Su peor pesadilla ¡Ay, ay, ay! Y las manos vienen arriba Y arriba Y arriba Y arriba Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque sentado en la esquina Voy a esperar Que te traigan más Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque yo a cualquier hora A la puerta Te voy a golpear Y otra vez Llegan Los genes Quiero que se pongan headis, quiero que se pongan headis ¿Qué vamos a hacer? A entender, ¿qué vamos a hacer? A entender Yo conozco unas fibas gruperas que la van de fiestera y se tiran para atrás En el baile chamullan todos piolas que vienen pa' mi casa y no quieren arrancar Yo le doy dos opciones que elijan las fibas a ver cuál de ellas agarrarán O se meten conmigo en mi cama o van pa' la cocina que hay algo pa' lavar Si no entregas, si no entregas, en la cocina están los platos pa' lavar Si no entregas, si no entregas, en la cocina están los platos pa' lavar Si no entregas, si no entregas Y otra vez, para todas las gruperas, que se agachen un poquito y que cierren la cartera Quiero que se pongan headis, quiero que se pongan headis ¿Qué vamos a hacer? A entender, ¿qué vamos a hacer? A entender Yo conozco unas fibas gruperas que la van de fiestera y se tiran para atrás En el baile chamullan todos piolas que vienen pa' mi casa y no quieren arrancar Yo le doy dos opciones que elijan las fibas a ver cuál de ellas agarrarán O se meten conmigo en mi cama o van pa' la cocina que hay algo pa' lavar Si no entregas, si no entregas, en la cocina están los platos pa' lavar Si no entregas, si no entregas, en la cocina están los platos pa' lavar Si no entregas, si no entregas, si no entregas, en la cocina están los platos pa' lavar Si no entregas, si no entregas, si no entregas A todo ritmo llegan los genes Y esto es para ustedes, pero en el cielo son rejenes En el pecho siempre, cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Un día en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Todos los borrachos con las garras, arriba y arriba Y dice, vos de bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Vos de bebé Vos de bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Mi rastrero me ha atrevido Este tema es para vos que calentas la pava tiros Macho mafia, marcelito y el pequeño traidor Con las manos bien arriba y arriba y arriba ¡Que se me ha atrevido! ¡Ahhh! 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 Pusiste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar Y en un laburo te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero te vino a matar Vos te bebé, te ponías el chupete y corté el cierre en la cintura Y con la mema, a todos vos nos quemabas cuando vos la no te daban Naciste así, con mi iglesia abandonada la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Vos te bebé, te ponías el chupete y corté el cierre en la cintura Y con la mema, a todos vos nos quemabas cuando vos la no te daban Naciste así, con mi iglesia abandonada la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Moriste así, con mi iglesia abandonada la que ya no tiene cura